¡Suscríbete al canal! El conjunto de Necaxa estarán enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Esta será la formación del Necaxa para el compromiso de este día. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Entonces eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho. Después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. ¡Y está todo listo para arrancar el partido! ¡Mirá cómo sigue con la pelotita atada! ¡Se baila, puede tener! ¡Viene ahí el arquero para sacar el balón! ¡Edgar Méndez! ¡Ahí se viene este avance con grandes posibilidades! ¡Pase filtrado! ¡Atentos acá que le puede pegar! ¡Formidable! ¡Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario! ¡La verdad que sí, es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Para eso se pone guantes el porterito! ¡Pero! ¡Martín! ¡Algo me dice que alguien quiere la pelota! ¡Sigue adelante buena conducción! ¡Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque! ¡Edgar Méndez! ¡Qué buena pelota lleva a juego! ¡Ahí está y se adelantan! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! ¡Queda mucho tiempo! ¡Yo creo que esto va a seguir aumentando! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Martín. Guzmán. ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Córner en corto! ¡Ahí va el centro, corto! ¡El portero neutraliza el ataque! ¡Tocca la pelota con la mano! ¡Falta! Regalaron el balón. ¡Sigue con la pelota! ¡Ahí va corriendo por la banda! ¡Ojo que le pega! ¡Ahí le regalaron! ¡Ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche! ¡Brian Garnica! ¡Se queda adentro la pelota! ¡Sostiene el avance! ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Ha perdido la pelota! ¡No lo pueden permitir en ese lugar! ¡Puede hacerlo! ¡Ha cortado una jugada peligrosa! ¡El Guadalajara roba en la posesión de la pelota! Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota con el contrario así por lo menos aquello se desgasta y este equipo puede dar vuelta este resultado están perdiendo es terrible ¡Salvador entrada para quedarse con ella! Podría contar con espacio de sobra para seguir ¿La podrá meter por ahí? Lo ha tomado muy fácil mal centro al final ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido! ¡Si queda con el balón! ¡El arco está cerca! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡El corito! ¡La pizarra está igualada! La bronca que tiene el directivo técnico porque el equipo acaba de encajar el gol del empate ¡Esto es terrible! ¡Gol! Hay tablas en el marcador uno para cada uno Es así como llegamos al final de los primeros 45 el partido está empatado a uno y bueno sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron Beltrán Martín ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Rápido! ¡Billy! ¡Grosísimo! ¡Tiro libre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Coloca el disparo! Ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Pepe Liro llevaba ese tiro libre. Atención que se vio en la sustitución Se ve en el tiro Destina el área Hace bien la defensa frustrando el ataque Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Isaac Grisuela Qué responsable este muchacho Como entró Con esto rompe el empate Este puede ser un tiro de esquina Que ilusiona a algunos A pensar que pueden lograr la ventaja Parece que se viene una modificación En este equipo Tiro de esquina al centro del área Rechaza sin juego De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Ha tenido una muy buena primera parte ¿No? Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Bueno, lo juro Momento Parece que llega el gol La mandó a guardar la esquina de abajo A ver, señores Vamos a disfrutar de este balón filtrado Que generó el peligro, por favor Ahora, ese gol del primer palo Y no había nadie cerquita ¿Cómo fue ese marquero? Dígamelo a usted El partido por ahora Dos a uno Y míralo como se ve el muchacho atacando Y está por el empate Era buena Fallaron en lo más importante No le queda otra Hay que seguir intentándolo ¡Vamos! Guzmán Isaac Prisuela Este pase tiene potencial La pelota larga La va a dominar Se va directo al arco Pelota que se va desviada ¡Vaya! Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? El árbitro pita la falta Pero el anterior ¿Me podés explicar Cómo se puede rematar Tan mal Espantoso Como lo acaba de hacer? Yo no tengo Ni idea De cómo poder explicar Una jugada Que tendrías que estar Cantándola como gol La verdad Que las estadísticas No nos engañaban Fernando El equipo No ha llegado demasiado al arco Encima van perdiendo Es bueno Ese pase filtrado Eter Quieres una muralla La pelota se aleja No sé si tendrán otra Para explotar Tienen que aprovechar El camino de esquina No le queda otra Este técnico Mario Hay que sumar hombres en ataque El partido todavía no termina Y esto puede ser Lo que necesita Este El córner Que llega al área Se quita el balón De encima Liberándose De presión El árbitro señaló La falta Se había dado La ley de la ventaja Y el árbitro Que lo llame Le dice Que se calme Que una más No le tolera Tranquilo Porque la próxima Te amonesto Seguramente están pensando En aguardar el resultado Con este cambio El guardameta Que abaraza el balón Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Lo que era la igualdad En el marcador Ha terminado Siendo una de las grandes Tapadas del partido Es que es la figura Del partido Espectacular En el marcador En el marcador En el marcador Córner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Ocasión del empate ¡Córner cruzado! ¡Córner cruzado! ¡Córner cruzado! ¡Qué final de partido! ¡Cuánta emoción En los últimos segundos ¡Córner cruzado! Más parada Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Un claro ejemplo Se va a terminar el partido En los próximos 60 segundos ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada Del arquero Hay que mirarla Muchas veces Porque es Extraordinario ¡Vaya zapatazo Que le ha metido Mario! Ha sido un disparo Larguísimo Que termina En enorme atajada Y lo vemos de nuevo ¡Córner cruzado! Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Y bueno Con esto se acaba Al final de los 90 minutos Termina el partido Igualado Se queda con el balón El arco está cerca ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El corito! Bueno Lo justito Yo creo que ese gol Lo mandó a guardar Un esquina de abajo ¡Hombre de abajo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Gracias por ver el video.